De tanta agua que van a botar tus ojos de tu llanto Te contratarán en Zedapal Ey, lo que dices tú, si tienes similitud Woo, 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 woo Lo que dices tú, si tienes similitud 3, 2, 1 Lo que dices tú, si tienes similitud Me dice muerto solo porque descanso a diario en un ataúd Me contratas Zedapal, es lo que dices tú Lo siento, trabajo siendo la luz del sur No puedo serlo ni cambiarlo, sin embargo Muchos caminan por el camino y pocos se hacen cargo Porque estoy consciente de que es un camino largo Con un final, un dulce y un trayecto muy amargo Y sin embargo, Juan Carlos, algo que los algoritmos no pueden notarlos Es que rap arduo hace cambio La gloria es otra historia, pero no pa' este bastardo Y rap, soy en el fango, luego al igual que Rambo Volviendo y haciéndolo como en Velocirrap Un Velociraptor, Velociraptor El Espantú Yay! Ay Dios Ay dios Dale Gemsita Se los damos en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh, cambio! ¿Qué pasa en la energía? Yo suelto todo cuando rimo. Rimo. Ten cuidado conmigo porque puedo hacerlo de un modo agresivo. ¿Te crees que el karma todo se cobra y quiere pagarlo conmigo? Pues ven, karma, que yo siempre pago en efectivo. Me habla de Mad Max, me habla de karma. Ten cuidado porque sabes que este puto puñal se va a tu espalda. Tranquilo, Madrid, que yo soy el karma. Ahora sois Gotan, el Robin. Yo Batman. ¡Oh! ¿Quieren hacerlo, mamán? Todos los rappers se ponen a T doble tempo y suenan igual. Es el karma, puto subnormal. Yo soy Karman, el gordo más cabrón de Showpad. Última. Dímelo tú. Apágalo. Tú. Yo soy San Pedro, Pedro invierto tu crew. ¿Quieres ser el karma, cerda? Hoy yo soy el karma, estoy en tu puerta. ¡Larris! ¡Larris! Dímelo, Larris. ¡Eh! ¡Eh! ¡Larris! ¡Larris! ¡Díselo! ¡Díselo! Y se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! Me presento al borde del llanto. Sé las piezas que adelanto. ¿Cuántas veces dormí sobre este celeste manto? Me siento un diamante fusionado con mi adamantium. Un nuevo material, materia gris que puede salir de lo normal. Actividad paranormal, para el beat, poder transformar, para trastornar. Me siento gestal, yo vine a formar, a gestar. Gran rap, calidad, veracidad, veracidad. Mi rima, acacia y alcalina. Casi que me sale plácido como un domingo. Un buen tinto y el cinto de la Argentina. Soy el mejor, soy el soprano o el tenor. Soy lo bello, soy el hardcore. Les otorgo frío y lo transformo en calor. Un fernet o un termidor. Un muchas gracias, un por favor. Un pase usted, un sea buen señor. Un poco de las cines y un poco de la golf. ¡Todo! ¡Loro, por cualquier modo! ¡Exploten! Que si no explotan, es un robo. Pero no es el robo del siglo. ¿Quién quiere beber conmigo? Es el robo de Smirnoff. ¡Rida, rida, rida, rida! Mientras vos jugás al póker, tu germo en un trío en casa. ¡Uh! ¡Ah, man! Me gustan las cosas sobre mí. Ok, de Hot Wheels, de La Purga, de mi mujer en un trío. De la nuestra Twitch, de la reacción a sus... ¿Te corresponde o no? ¡Aquí se me mató! ¡Sumo más puntitos! ¡Dos, uno! Ok, ok, puntito. Yo sumo más puntitos. Me subo y compito. ¡Ay, qué loquito! ¡Qué bonito! Mi mujer en un trío. Yo te respondo y repito. Está con mi hija y mi bebé. Leyéndole dos cuentitos. ¡Sí! Yo soy un grasa, guacho. Rata, resentido, guacho. Uber, rata, rancho. Hablamos de mujer, la tuya se la chupó a Nacho. ¿Qué pasa, manda? ¿No te gustan rimas de mujeres que te sacan de barba? Más que Nacho, a.k.a. Dijo enino lo que manda y le cambió el apodo. Más que Nacho, era Nachota Larga. ¡Ay, la dos cuaca en el condado! Volvió Papu MC. El peso pesado. De la purga, qué retardado. Tengo 24 horas para espiar mis pecados. Voy a enterrarte la katana Con rimas agresivas, corte Kenny Arcana Que ni olvidarás mañana Hijo de puta, mata a Kenny, qué drama Volvió la bestia Salud para el panorama Volvió la bestia que aman Bombas para Obama y Osama No me gana Llego Papu MC El pogo más rapero del mundo en obras ¡Tiempo! 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 Empieza ya, madafuck, ajá Toda la gente arriba Toda la gente arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, en go ¿Acaso no ven como rabio este tarado? Que no puede hacerlo como balleste Que relajado viene dando todo buen estilo Que nunca ha brindado Porque yo soy como un tanque Yo vengo blindado ¿Saben por qué camina así descalzo? Aquí a mi lado Porque sabe que si rapea el bueno Este terreno se vuelve sagrado ¿Qué te ha pasado, bro? Tengo rapeando, dando, ta, 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 tanto Que tú te quedas pensando ¿Para qué escogí al robot? Oh, Dios mío ¿Saben que tu tiempo se acabó? Dime cuántas veces se la preparó Si en realidad en camera Y no me escogió Y no puede hacerlo como yo Bro, súbele un poquito por favor Que no importa que se le baje el volumen Si se le baja el nivel Ya que puedo hacer yo Dime cómo quiere, manín ¿Sabe que vengo dando free? Ahora me quito los auriculares Así no se vale ¿Por qué eso a mí? ¿Sabes qué? Yo te detono Puedes rapear en cualquier lugar Pero no aquí Mono No sé si lo entendiste Porque yo te soy sincero Si dice básico tu ropa De tu nivel Que espero, perro ¿Sabe que yo vengo dando lírica? Que siempre lo meten en el fuego ¿Sabe que su lírica es muy cínica? En cambio yo lo hago de nuevo La gente ya sabe Que en este momento Se debe poner a saltar No importa si traen un chido Igualmente le gana el Ballester Rap Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok Que lo baja todo con la mano arriba Que lo baja todo con la mano arriba Arriba Yeah 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 Laker Yeah ¡Tres, dos, uno! ¿Qué? La caca te espero cuando No, te hace naranja aguando Bro, mientras que estoy al mando Yo soy como Michael Jordan Danny, bye bye con flow I'm the number one, you know Mejor te lo digo en español Pa' que entienda que eres un mongol Porque te ríes, parece J-Lo K-O, tu cara de wow Soy Papá Noel, ho, ho, ho No me la preparo, estos son casi de flow ¿Qué es lo que te paso en este show? Pa' que eres un juego como el bow Y-O, y-O, I'm the stone Tiro una rima y el coscudo Ahora te sigo de flow Ayo, ayo, tu cara de wow A mi leyendo, tú no me ganas ni leyendo Volando el drum, suena el teléfono Yo te tiro rap y te basta el show Te vas mi bro Eres el miau, pero si eres un kitty Be hi, hello Be hi, hello Bitch, I'm a Rolling Stone Mano tuyo, sabes quien ya llegó I'm done, you done No hace freestyle, así que es ping pong Llegó ding dong Te pinto, la cara te ritmo Mano tuyo, sabes que aquí yo termino invicto Llevo conflicto El ritmo adicto, sin filtro Galones, en litros, canciones y ritmos Canciones y logaritmos Lo mío es por amor al hip hop Algo distinto, lo que yo te pinto Mi hermano, lo mío es instinto El freestyle para mí es sagrado Como para un cristiano La iglesia el domingo Como para un duende gringo Yo sé que te jodas que te gane el gringo Con el disque gringo Pero lo hiciste Yo sé que no es un chiste lindo Pero viste a Kinko Hasta en los días tristes brindo Mi disco es el 7 Y me salió el 7 Así que perdiste el bingo Ok Ok Estamos en 3, 2, 1 You know how we do that La multitud del corazón luz Dejadido Jesús encima de la luz Si tú vas a cura esto baja Tu puta posibilidad de salud Dime, ¿dónde están los de cavatoria? Por eso cada vez que siguen con la puta Trae la historia, entonces queda la memoria No los veo como escoria, oh ya, oh ya Dentro mío tengo más poder, joder Todo lo que socia, oh Voy a reventar, fuck toy Soy, dame ejemplar Yo soy, lo mejor que pasa y pucha Fuck toy Beat boy letal para reventar el beat Tienes clark con el kit De verdad lo debí Celebra que contar en el beat Mi nivel de x por mil Lo debí de aumentar, reventar el beat Aquí de esta boida manera Poco se escapa en la tapadera Cualquiera que quiera darme ventaja Sacaba en una puta caja de madera Bien por la forma y de blanco la norma Subirse a una plataforma Para demostrar los cojones De constancia es fuerte y quijón Como normal Como lo revienta con el puto flow Que siempre representa Me dice el lego Como lo revienta Parece fresco De la hueco Como zasco Siempre suena pato Tercer impacto Los ojos en blanco Los tiros a todos por el barranco Recuérdame por siempre Mi nombre soy zasco Última, última Como como lo matamos A base del bromo En el lomo destacamos Ni por asombro No ganamos Porque somos soldados de plomo Y matamos Siempre reventamos el beat Reventamos la jodida esquina Nadie me igual a mi 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 Yeeeeeee Stigigi Stigigi